Que rico Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein, The New... Alguien ha estado estudiando los helicópteros Bien, me parece bien Y estamos aquí en Wolfenstein, The New Order, conti... Perdona, tío, perdón, 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 dame tu lata Y estamos aquí en Wolfenstein, The New Order, continuamos... ¿Dónde lo dejamos? En el anterior... No, no será por aquí En el anterior episodio, pues... Salvamos a este hombre de la prisión, matamos al cuchillo, pero ¿qué hacéis, tío? No, no... Bueno, hay que buscar herramienta para soldar y a saber dónde está eso... Es muy feo eso que tienes ahí, de verdad, de verdad, tío, es muy feo eso que tienes ahí No pasa nada de dormir, no me ha dicho pesadilla, o sea que... Uh, sí, sí que pasa algo... Estaba ahí mirándonos... Intento no dormir, nunca sé si voy a despertarme... Deja que te pregunte algo, él no lo entenderá... ¿A dónde vas? Cuando pierdes la conciencia... ¿Qué? 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 Por cierto, sé que en el anterior episodio se me oía mal... El mismo tú que fuiste en el pasado y tienes la sensación de moverte en esta continuidad... De ser tú en el futuro, ¿me sigues? No lo parece... Continúo... A veces el cerebro puede sufrir un traumatismo... Lo que da una discontinuidad en el proceso electroquímico... Como cuando noquean a un boxeador... Cuando esto ocurre, el cerebro ya no ejecuta su proceso electroquímico, generador de conciencia... Por tanto, si pierde la conciencia, pierdes la conciencia... Ahora presta atención... En este momento temporal, tu conciencia, todo lo que eres... La continuidad de tu ser ha dejado de existir en el mundo físico... Momentos después, el proceso electroquímico puede comenzar de nuevo... Lo que permite que la conciencia emerja a partir de la información almacenada en el cerebro... Pero yo me pregunto, ¿dónde estás tú mientras tanto? No, él es demasiado estúpido... ¿No hemos de suponer que en el instante en que se pierde la conciencia, la persona muere? Que aparezca o no una nueva conciencia en el mismo cerebro es totalmente inconsecuente para la conciencia muerta... La nueva conciencia es simplemente una nueva persona... Como emerge del mismo cerebro, tiene acceso a todos los recuerdos y estructuras cognitivas de la conciencia muerta... Por lo que se cree que es la misma persona... Pero en realidad es solo un impostor... ¿Ostras? El cerebro del habitante anterior que ahora está muerto, ¿no? Es como hablar con un niño... ¿Y qué pasa con el alma? Lo entiendo... El alma... Pero claro, el alma... Eres tonto... Claro... No existe alma alguna... Si eres... Si somos máquinas de ideología, no lo más es lo menos... Claro... Tienes razón, tienes razón... No, 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 no... No he imaginado por curas y gente fantasiosa... Eres una anomalía... Algo marginal e inútil... Un ano que se ríe, eso es lo que eres... No, 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 no... No, 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 no... Esto, esto es, esto es, esto es, esto es filosofía pura... Pero me he enterado de todo lo que ha... ¿Eh? Me he enterado de todo lo que ha dicho, ¿eh? Y me ha gustado, ¿eh? Muy bien, muy bien... No sé qué pensar de ti, la verdad... ¿Has venido a ayudarme? No tienes remedio... ¿En qué trabajas ahora? Reúno datos, actividad nazi... Patrones de conducta, los nuestros, los suyos... Hago cálculos, desarrollo predicciones... ¿A qué asignan recursos? ¿Dónde atacarán a continuación? ¿Cuáles son las tendencias que desembocan en sus acciones? Deduzco las decisiones que van a tomar antes de que las tomen... Hablas como si el futuro fuera inevitable... Como si todo estuviera decidido... ¿Crees que hay algo llamado libre al aredrío? ¿Sabes tan poco del mundo? ¿Quieres ser el capitán de tu destino, verdad? Ese combate lo perderás... No puedes declarar la guerra a la física... Mis actos son míos... Eso es lo que sé... Todos los fenómenos del mundo físico siguen la norma de la causa y el efecto... Tu cerebro no es una excepción a la norma... Si conoces las causas, puedes predecir los efectos... Lo mismo con todo. Esta mujer es súper filosofía. Preparo el final. Sé a donde lleva mi camino... Y pienso llevarme contigo a todos los nazis que pueda. ¿Tienes experiencia con armas de fuego? ¿Me enseñarás? Madre mía, esta chalada... Pero la filosofía me ha molado, ¿eh? Me ha molado esto de dormir. Ha estado bien. La filosofía de la mujer... Vale, vale. Tengo que acordarme de dormir más veces, ¿eh? Bien. Te da salud. Vale, 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 vale. Dormir te da una de salud. Vale, vale, vale. Cada vez que volvamos aquí... Madre mía, la filosofía de lo del... Lo del neurisma... Eso es... Ciertamente es cierto. Porque claro, si hay alma... Así que hay una... Pero si no la hay... Claro, tú no eres más que un proceso electroquímico constante. Y ese proceso se puede parar. Uy. Vale. ¿Cuánto de lo tienes, Fergus? ¡Fergus! Ven aquí. Cacho nazi. Madre mía, Fergus. Este banco está ocupado. ¿Dónde está Fergus? ¡Fergus! ¡Fergus! ¡Ay, Fergus! ¿Dónde está Fergus? ¿No era esta su cama? Esta era la habitación de Fergus, ¿verdad? Con el cajón, ¿no? No creo que no... ¡Uy! En el hangar... Vale. Eh... Abajo. Ostras, me ha molado mucho la filosofía de Tekla, ¿eh? Lo de la... No lo esperaba, la verdad. Me ha molado. Vale. Y además tenemos una mejora de vida. A ver, Fergus, me cago en la leche, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Fergus! ¿Qué tocas? Ahí estás. ¿Qué quiere, Blaskovich? Busco el soldador. ¿Lo ha visto? No, no creo. Espere, no. Tiene razón, tiene razón. Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta de la fuente. Ese maldito trasto se me cayó al agua. Estoy un poco ocupado. Así que si quiere, soldador, adelante. Póngase a nadar. Vale, tienes que hacer mini-misiones, ¿no? Cada vez que vienes aquí. Parece. Vale, a nadar. Sigo pensando en lo de la filosofía de tecla. Volveré a ver esa parte del vídeo. Por curiosidad. Pero más o menos lo he pillado todo. O sea, no hay nada que digas. ¡Wow, qué difícil! Ayuda, Zeta, a encontrar las piezas. Sí, es que no sabes lo que me cuesta el maldito soldador. ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¿Eh? Vale. Así que es por aquí. Una nariz. Una polla como la manga. Un abrigo. Cabe por aquí. O sea, no. Que no, tío. Que no mientas. Que tú no cabes por ahí. Me ha dado para darle a E. A E, aquí. Ya ves que no cabes por ahí. Que no, que te lo digo yo. Que eso es muy estrecho. ¿Qué puñetas? He vuelto. ¿Me caguen? ¿Me caguen? Que matrioscas. Mira, amigo. Perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta. Ah, por favor. Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. Tan malo es. Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo. ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Estáis todos muy filosóficos, ¿eh? Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. Y tú eres Mister Increíble. Te da todo al igual. Tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. No hay más filosofía que esa. Seguro. Va a morir el nido, ¿verdad? Es nuestro amigo negro. Tiene que morir. ¡Uy! ¡Qué bien! Que he cogido estas cosas. Este trasto. A ver. Me cago en la leche. Esto. Ah, no. ¿Por ahí? No. Ah, vale. Aquí. Ahí está. Verás. Ah, vale. No puedo subir. Ah, qué bien. Ok. Pues esperemos que no aparezca ningún bicho. Porque entonces la vamos a tener. La vamos a llevar clara. No. Pero ahora, ¿sabes? ¿Estos eran nazis, o eran nuestros, o estos quién eran? Estos alcanzarías en teoría son públicas, pero no hay nadie, o sea, no... Venga hombre, nada así... ¡Ueh! Algo... Ah, para recargar... Un poco hacía mucha falta, pero bueno... ¿Parkour? ¿Ahora, de pronto? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Uh, vale, aquí hay algo, en teoría... Si te han dado esto es porque puedes cortar algo, ¿no? Por debajo... ¿Por arriba, a lo mejor? Bueno, sí, pero... Bueno, a ver, esta puerta no es... ¡Ah! Pero ahí no llego... A no ser... No... No puede ser por aquí arriba, aquí no puedo saltar... Por mucho que... No... Mmm, no sé... No se me ocurre... ¿Hola? A ver, sí, la energía la tengo bien, pero... Desde aquí podría... No, es que esto está muy lejos... Ah, vale... Un disparo este también sirve... Yo que sé, tío... ¡Uuuuuh! ¡Luz... ¡Estro... ¡Totoscópica! Estos son nazis Madre mía, los coros son inamovibles Quiero oírlo Madre mía, son nazis, eh Bueno, a ver, una familia alemana Suenan aquí, al lado Uh, qué miedo Qué es esto, esto es, esto es Ostras, me recuerda Uh, a la zona aquella, no, no, qué va No, eso estaba en el castillo Wolfenstein Eso estaba en otro lado Qué dices Que se va a liar Hasta luego ¿Qué dices? Muere, bicho Muere Oh, lo maté Worth ¿Ahora qué? Ahora ha aparecido así porque sí Sin motivo alguno Venga, hombre Eh Ah, vale, me ha cerrado Porque han aparecido, no lo entiendo Han aparecido sin motivo Bueno, a ver, sí es Oho, ¿qué dices? Vale. Ahí estamos. Abierto. Ah, vale. He abierto aquella puerta. Vale. Yo llevo esto por si las moscas... No vaya a venir un nazi. Llego 150 balas. Esto es bastante bien. Mientras pueda llevarlo. Ya ves, y todo esto pues se me ha caído el soldador. Madre mía, si llega alguien a necesitarlo. ¿En serio? ¿Dónde me he metido? Trabajo por un soldador. La próxima vez va usted a por él, Fergus. Hemos llegado aquí. Ah, vale. Aquí es aquí. Ya. Pues he dejado ahí una bonita ametralladora. A la pati. Todo el rollo por el palo este, tío. Podríamos ir a haber comprado otro. Lo que tú quieras. ¿Dónde está? Tío, en serio. Llevarle la nota a Ania. Que la tienes al lado, colega. Que la tienes a un metro. ¿Y por qué te asustas? ¿Tienes un momento? No. ¿Que no? Están ahí. Están ahí. ¿En serio? ¿En serio? Quiero esto. Contigo. Como ahora. Si no está mal. ¿Pero qué dice? Qué absurdo, tío. Así será, William. No lo dudes. Va a abrir el otro, ¿verdad? Terminad ya con vuestros juntos. Nos vamos. Pero no hoy. ¿No le vas a dejar echar ni la semillita? Escúchame vos, Blaskovich. ¿Dónde estás? ¿Qué se supone que es eso? Un submarino. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Y lo ha hecho el otro. Vale. Pero este no se puede meter bajo el agua. Ah, vale. Sí, tienes para... Vale. Usa el deslizador para acelerar. Ese para dar más atrás. Usa el ratón para llevar el volante. Vale. Madre mía, qué incómodo. Y darte apoyo. Buena suerte, Blaskovich. Estas son aguas profundas. Qué cosa más incómoda. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por ellos. Qué mal se controla esto, de verdad. A ver, que tiene sentido, pero vale. Se controla mal. Puede que tengas que salir del deslizador de túnel para neutralizar. Ya estamos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. Va. Se estaba levantando la marea roja. Y me metí en el agua solo para desobedecer a mi padre. ¡Hala! Y como quemaba. ¿Quemaba? Como si me ardiera la piel. No sé qué es la marea roja. Te encuentras justo debajo de la prisión de Eisenbahn. Perdón. Caroline me dijo que unos revlusos intentaron escapar por las cloacas con algunos enseres hace años. Perdón. Perdón. Pero llegaron muy lejos. Perdón. 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 Me cago en la... ¿Qué haces? ¿Te has ponido muy nervioso? A ver. Vamos a calmar, ¿no? Por ahí. ¿Verdad? Sí. No, por aquí... Por aquí acabo... Por aquí acabo de venir. Vale, vale, tío. Que me tengo que salir. Vale. Yo qué sé. Esto se controla muy mal. En serio. Es muy... incómodo. ¿Por dónde voy? Ah, por aquí. ¿No? Sí. Si no, no estaría este sitio aquí, ¿sabes? A ver. Tú ves este agujero y dices... Sí, por aquí. Esto me va a llevar a algún buen lugar. Me estoy rascando el ojo, por cierto. No tengo... No tengo gafas. Vale, ya está. Vamos por aquí. Ah, por aquí. Eh, eh. A ver. Esta luz aquí, tan conveniente. ¿Por quién ha puesto tubitos de luz aquí? ¿Quién se ha molestado? ¡Ueh! ¡Oh, oh! Libro de oro, madre mía. El oro de los nazis. ¡Yip! Ahí está. Fragmento del código enigma. El código enigma dice que es para... ¡Ueh! Hasta luego. Anda, mira el deslizador. Entonces, ¿no era por ahí? ¿Eso era solo opcional? ¿Para coger eso? ¿Puede ser? Pues mira, qué bien. ¡Ah! Pues puede. Mira. Pues qué bien. ¡Hala! De gratis. ¡Oh! Vale, vale, vale. Esto no cabe por aquí. Vale. Ya está. Quita, hombre. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de sanguijuelas. ¡Oh! Que se me cae está encima. Sanguijuelas asquerosas. Se nos lía parda. Con el cuchillo nada más rápido. Pues mira. Nos llevamos un libro de oro gratis y un... Y un documento del enigma. Mucho secreto, ¿eh? Está bien. ¿Incoleccionables? Te quiero. Me atondo. ¡Ramona! 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 ¡Es la más gorda de la moja de mi pueblo! ¡Ramona! ¡Te quiero! ¡Ay! Te pones a cantar. No, no lo voy a tener. Lo siento. No me interesa lo más mínimo. ¡Ramona! Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio. Pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. Recolócalas algo. Vale. Ahí puede que me haya dejado un secreto. Había una zona del mapa que se veía... ¡Oh! Se me ven las patungas. A ver, tú. Ábrete. Ah, no. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, vale. Que el agujero esté abajo. ¿No? Oye, pero también hay un agujero allí. Ahí. Perfecto. Sabioso. Que lo he visto el otro agujero. Vale. Para poder pasar por aquí. Y por ahí. ¿Por aquí hay algo? El depósito se usaba para regular el desbordamiento. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma... ¡Eh! Te esperas, te esperas, te esperas. Que por ahí te cabe algo. Aquí hay algo seguro. Voy más rápido en el trasto, ¿eh? Vamos a subirnos al trasto y vamos a ir a... Aquí. Por esta zona. Por aquí. Porque he abierto las dos aspas y algo me dice que solo había que abrir una. Entonces que la otra a lo mejor es secreto. Ay, mía. Nada es muy lento, tío. Busca algún mecanismo para llenar de agua el depósito. Que te calles. Tendrá que llegar hasta arriba del todo para que puedas cruzarlo nadando. Que me dejes en paz. Ya hago lo que quiero. Quiero ver si hay algo aquí. Ah, vale. Hemos vuelto. Word. Atrás. Atrás. Ah, ahí está. Está fría el agua, ¿eh, Blaskovits? Tiene que estarla. Pero es un nombre muy americano, la verdad. Blaskovits. Vamos a hacer un... Un tirabuzón. A ver. ¿Qué hay que hacer ahora? Me cago en la leche. Uy, hasta luego. Ya, esto te imaginas derrapar ahí y te caes. Ah, que ahora no puedo subir. Ah, bueno. Sí, por aquí. ¿En serio? Blaskovits, por favor, ¿eh? Es que tiene la ropa muy fría, ¿eh? Bombardeo en Berlín. Berlín, 17 de marzo del 43. Un bombardero de la RAF dañó anoche varios barrios residenciales en el centro de Berlín. El bombardeo provocó que algunos testigos se escriban como un mar de llamas que envolvía varias cosas. Los primeros informes indican que una docena de civiles ha fallecido y muchos ha sido gravemente debido. Varias personas se encuentran desaparecidas hasta haber buscado refugio de las bombas. Le he hecho siempre de escape. Vale, espera un momento. Esto es lo de esto. Vale, no hay nada aquí. No, ya hay algo. No. Por aquí hemos subido. No, pues nada. A ver tú, toca. ¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo? Ah, vale. Hasta el máximo. Ok. ¿Dónde está mi trasto? Bueno, no le falta el trasto, ¿verdad? Mejor hay que ir a por él. No, porque de aquí no puede pasar el trasto. Vale, ya está. Ok. Y si me caigo aquí, ¿qué? Está cerrado. Es un mormo. A ver, vamos. A ver, vamos. ¡Ostras! Ah, 17, ¿eh? Debo encontrar la manera de abrir mi camino. ¿Cómo me dices? La mina. Puedo cortar la cuerda. Sí, pero aún así. ¿Qué? ¿Vas a empujarla? ¿O qué? Sí, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se ha movido a hacer ya? Por la corriente. Aparece aquí ya, ¿no? Por favor, ya. Que se acabe el agua. ¡Eh, eh, eh! Que hay corriente, que hay corriente, que hay corriente. ¿Que me dejes? ¿Que me dejes? No puedo. ¿Hay corriente? ¿No me deja? No puedo. ¡Oh! Habría algo aquí seguro, ¿verdad? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ojo! Vale, no me he dejado nada. ¿Se puede venir? Aquí no hay nada, ¿no? No, 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 no. Había eso y ya lo he cogido. ¡Uy! Esto está cerrado. Vale, es para allá. Eso era para eso, ¿no? Por ahí. Que me dejes Ramona, leche. No importa. A los 19. Ya estamos. Metí de cabeza el pozo para rescatar el reloj de papá. Pero no era tan profundo. Siempre dices eso, ¿no? Pero no era tan... No estaba tan oscuro. Pero no era tan oscuro. Pero no hacía tanto frío. ¿Por qué dices eso? Aquí no lo entiendo. O sea, vale, sí. Lo hiciste. Enhorabuena. Desde el otro lado. ¿What? ¿Es secreto? Esto parece secreto. ¿No hay secreto? ¿No hay secreto? Me tengo calado. ¡Oh! ¡De oro! Worth it. Es que eso se veía ahí secretito, ¿eh? Ostras. Quiero, quiero, quiero luz. He disparado para tener luz. Pero mira. Por aquí. Bueno, espérate. No. Ahí. Esas escaleras. Bueno, ¿qué narices? Si por aquí he venido. ¿Qué piñetas? Pues como salgo. Ah, vale. Así. Ya está. Ala. Enhorabuena el secreto. Ya está. Hasta luego. Bestia, tío. ¿Y au? Ah, se ha descargado. Ya estás dentro del depósito de armas. Esa es la segunda fase del plan para acceder al refugio subacuático de Zed. ¡Oh, oh, Tesla! ¿Cómo salgo? Localiza el tren. Oh, vale. Esto se podía romper, ¿verdad? Es un terreno abandonado del norte. Pero esta gente te estará esperando en la situación. Que aún quedará más detalles sobre el terreno. Vámonos. Hay que robar un tren. Me caguen. Siempre igual. Esa es un tren lleno de armas y rollos. Vale, por ahí está el tren. A ver qué hay por aquí. Vale. No va a pasar ningún tren por aquí. Vamos a suponer. Pero los nazis... Son nazis, pero no tontos, ¿sabes? No van a... Qué pesarra, mona, tío. ¡Cansina! ¡Wow! No tiene silenciador, ¿eh? Uy, ojo. ¡Eh! ¡Eh, je, 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 je! Te he visto. Rico, rico. Rico, rico, rico nudo. Vale, he visto a alguien aquí. Y hay un soldado y por ahí hay un capitán de esos. Pero quiero matarle por detrás con el... Así. Tirándole un cuchillo sin que me vea. ¡No me he dejado tirarlo! Me he dejado tirar el cuchillo. ¡Ok! ¡Es quieto! Pues nada. Ahí, aquí acaba mi sigilo. Estamos haciéndolo bien, ¿eh? ¡Madre mía! Ya está. He robado el... El tren. Si tienes problemas para arrancar el... Es posible que el conmutador de las vías... Ya está, hombre. Que te calles. Debe de haber una sala de control por ahí cerca para ajustar el conmutador. ¡Relaja! ¡Relájate! Porque por aquí tiene que haber secretos. ¿Seguro? ¿Quieres secretos? ¿Habéis secretos, seguro? Aquí hay oro. Oro nazi, ¿eh? Es documento secreto. Para recargar el trasto. Que no lo hago. No lo necesito porque... Hostia. ¡Que te calmes! ¡Madre mía! ¡Ha petao! ¡Hasta luego! Espera. El trasto, el trasto, el trasto, el trasto. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. He muerto. Vale, 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 vale. Ya está. Ya sé que... No, vale. Ya está. 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 Lo podemos hacer mejor. Lo podemos hacer mejor. Decirar códigos enigmas lo que harán los mods de juego extra. Ya, pero es que hay muchos bichos de esos. Hay muchos trastos de enigma. Deberíamos dejarlo por aquí. Porque ya va a empezar ya... Ya se me hace la hora ya. Deberíamos dejarlo. Vamos a lo que hay aquí. Justo aquí. Vamos a intentar el sigilo la próxima vez. ¡Hala! Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.